¿Cómo los chinos en Panamá o en otros países conservan la tradición, especialmente el idioma, etc., etc.? Es para mí importantísimo. Hay que conocer la cultura china, la formación de la familia china. Si nosotros comprendemos, entendemos la formación, la cultura china, entonces ya puede, digamos, adaptar. ¿Por qué los chinos aún están afuera? Todavía se mantiene su idioma o, mejor dicho, su cultura. En la casa, no importa dónde están los padres o madres, máxima, trata el máximo de hablar con su hijo, con su propio dialecto. Importantísimo, hay que dar ejemplo a tu hijo. También en Panamá tenemos escuelas para enseñar. No solamente los chinitos, también en Panamá es chino. Como dije, en el chino tenemos el idioma escrito, el idioma hablado. No sé, enseñemos los dos. Quizás que no. Enseñamos mantarín, no hay cantonés. ¿Por qué? Porque mantarín está en la mayoría, o sea, aquí enseñamos mantarín. Hasta a los panameños. Por lo tanto, tenemos, ¿cómo se llama?, dificultad. Lo que yo veo, por ejemplo, en la aula de una maestra de idioma chino, por ejemplo, que enseña 40 minutos. Y si los 40 minutos, puedes tener, por ejemplo, la mitad de tiempo explicando de qué significa esa palabra en español. ¿Sabes cómo está? Psicológicamente estudiando lo que recuerda el español, no es chino. Ya, ese es uno de ellos. Segundo, tan pronto que sale de la aula, mírame acá con su amiguito lo que habla español.